Muy buenas noches desde San Bartolomé de la Galga, bienvenidos a DPS Televisión, a España y al mundo. Les vamos a ofrecer al mundo entero los trajes de época que se ilusionen la Galga en los años 60, 70 y 80. Nos pueden seguir a través de dpstelevisión.blogspot.com, redes sociales de Google Plus y de Facebook. Y como no, como ustedes saben, a través del canal internacional para todos los espectadores y galgueros que nos ven desde Tenerife, Venezuela y por supuesto aquellos puntallineros que nos ven desde cualquier parte del planeta. Un besazo enorme y ya que estamos en unos actos que ya requieren muchísimo público y entre ellos este, un acto que se recupera con esta antiquísima tradición de ver a los modelos de antes y también ver esos trajes típicos o esos trajes antiguos que se utilizaban. Hay por lo menos trajes de bodas, trajes de época y sobre todo trajes de los años 60 como por ejemplo para disfrutar de una verbena setentera. Y además aquí lo estáis viendo en el cartel, no se ve muy bien, pero ahí lo vemos en, que nos lo mostramos en realización, ahí vemos ese cartel que nos ilustra eso de modelos para el recuerdo. Son las 10 menos 25 y a partir de este momento la gente está esperando para que llegue ese momento clave que es el deber a estos grandes modelos que van a participar hoy aquí y que se han volcado para enseñar nuestras tradiciones. Bueno, pues nada, esto no ha hecho más que comenzar. Nos vemos en un ratito. Hasta ahora. ¡Gracias!